bien señores la buena tarde a todos directamente desde el centro del pronóstico del centro nacional de huracanes de miami está informando en este boletín boletín de las dos de la tarde que las dos ondas tropicales en los próximos cinco días tienen un desarrollo ciclónico ya tienen un 40% las dos una tenía más o menos un 10 y la otra un 20 ya tienen un 40 por ciento por lo que debemos de estar atentos y vigilantes vemos que la primera onda tropical estará pasando según este modelo de las dos de la tarde al centro del mar caribe desde el este hacia el oeste y vemos que la próxima onda tropical que los próximos siglos ya va a tener un desarrollo ciclónico estará desde el este hacia el oeste pero para la parte del noreste esa por la parte norte aunque está muy distante la primera está aproximadamente a 700 millas de las islas barlovento y por la otra se encuentra más distante de las islas de barlovento o sea que aún prácticamente está saliendo como que dice de áfrica o sea que no no ha despegado en su totalidad hacia el océano atlántico por lo que nosotros debemos decirle vamos a ver grandes formaciones de ciclón vamos a ver grandes formaciones en esta semana de huracanes tal como nosotros habíamos informado hace aproximadamente una o dos semanas así es que nosotros la cual pues debemos de soltar conjunto con el centro nacional de huracanes de miami que a las islas de que componen en el área del caribe las islas menores las islas mayores que debemos de estar muy pendiente y muy atento a lo que pueda ocurrir porque vemos que esta va a ser una semana muy activa en cuanto a ciclones y a huracanes tanto como en el área del caribe y en el golfo de méxico así es que por el océano atlántico también tenemos formación y vamos a tener más formaciones son una semana muy activa en cuanto a ondas tropicales ciclones huracanes tormenta así que nosotros debemos estar muy pendientes ante cualquier posibilidad de que pueda este ocurrir aunque todavía estamos hablando que esta onda tropical la primera que está unas 700 millas de las islas barlovento más o menos entre el jueves o viernes o para el fin de semana todo depende de su traslación sus movimientos tal cual pues pueda entrar a las aguas del océano atlántico rumbo hacia el área del caribe pero más tarde más tarde o en las próximas horas en hora de la tarde estaríamos haciendo un análisis directamente desde el centro nacional de huracanes de miami que va a pasar con estas dos formaciones que en cualquier momento ya se puede decir en los próximos cinco días pero está evolucionando muy rápido que podrían ser dos ciclones rumbo hacia el área del caribe más hacia adelante le vamos a informar qué va a pasar con estos dos ciclones por acá por el área del caribe la buena tarde a todo papi i